el son bautista integrado ya las prácticas de los leones del escogido cuéntanos sobre el reto para esta temporada gracias a ti también por entrevistas el reto para la temporada todo el mundo lo sabe eso no venimos preparando el ciento del mundo lo que estamos aquí llegamos temprano para darles a corona que en verdad se merecen los fanáticos del escogido y este el grupo estaba bastante bastante bien cada día llegamos peloteros del draft nuevo veterano y nos estamos poniendo al 100 para darle siempre cuando pasemos la raya al terreno un año más de experiencia y serás uno de los brazos principales en el staff de relevo que nos pudieras decir este me da siempre me ha preparado siempre para venir a la liga al 100% tú sabes siempre ayudando lo más joven no te voy a decir que soy un veterano tengo para el año en la liga ya pero siempre trato de ayudar tú sabes y este año está dentro del primer día para siempre ayudarlo en lo más que yo pueda y enseñarle a ellos cómo se maneja la liga y salir adelante eso es todo lo que tenemos este año un año en la liga de méxico al igual que la temporada pasada qué cosas se aprenden para poner en práctica en una liga tan exigente como esta la dominicana este migratoria de dominicana es bien difícil tú sabes han venido mucha gente aquí saben que es poco difícil eso aquí se trata de venir lo más bien que tú puedas tú sabes demostrarle a ellos que está bien y adaptarte la liga que adaptarse a la liga un poquito difícil tú sabes pero tú trata la manera de adaptarte hay muchos veteranos que se adaptan de una vez o muchos no se adaptan rápido pero siempre tratamos de dar 100 sabes gracias a ti gracias a ti